Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a un vídeo para mi canal. Hoy estamos otra vez con Microsoft Flight Simulator y hoy lo que vamos a hacer va a ser un primer contacto, digamos, con el tema de los planeadores. Como saben, en esta nueva actualización de 40 aniversarios, agregaron varios aviones y entre ellos los planeadores. En un vídeo que hice, o sea, revisando qué onda el update, qué trajo y qué tal los aviones y los aeropuertos, elegí el planeador, pero no sabía cómo dar la señal al remolcador para que te despegue, ¿no? O sea, que te lleve al aire. Pero ahora ya me hice el primer tutorial que te explica cómo hacerlo y ahora ya sé. Así que ahora volvemos con los planeadores y vamos a ver qué tal son en el Microsoft Flight Simulator, porque no sé si ustedes saben, pero hay un simulador de planeadores que es muy bueno, que se llama Cóndor Suarin, algo así, algo de cóndorrera. Pero si lo saben, déjenlo en los comentarios, así por si a alguna persona le interesa un simulador de planeadores que esté bien hecho, ese es uno de los mejores que yo conozco. Pero bueno, nada más que decir. Ah, sí, una cosa que decir, que si por favor se suscriben a mi canal, ¿vale? Gracias Perry. Y bueno, si le quieren dar like, si quiero comentar, si quieren dar like, a lo que quieran, pero con una suscripción me ayuda un montón. Y ahora sí, nada más que decir y vamos con el video. Bueno, como dije, vamos a ir con el planeador. Vamos a ir con el Lima Sierra 818, que es exactamente este, que es un planeador Mono Plaza. Después está el Vi Plaza, solamente estos dos agregaron, creo, porque otro no vi. Así que estarían estos dos, pero vamos a ir con el Mono Plaza. Y bueno, colores no tengo ninguno. Podría instalar, pero bueno, no tengo ninguno. Y vamos a ir en Argentina. En Argentina, por suerte, agregaron dos club de planeadores, que es uno de Piguet, o Piguet, no, Piguet, debe ser, Piguet. Perdón si me equivoco, pero bueno, si me lo quieren corregir, déjenlo en los comentarios. A ver, vamos a hacer un poco de zoom para que vean cómo es. Que es este el de acá, que no lo conozco, la verdad. Y otro es el de Aeropuerto de Zarate. Así que vamos a salir del Aeropuerto de Zarate, que creo que es uno de los más conocidos. Y nada, una vez adentro, volvemos. Bueno, estamos ya dentro del simulador, adentro del Aeropuerto de Zarate, con este hermoso planeador. Pero antes de empezar, quiero decirles que, o sea, a primera vista, se ve muy bien. Y encima, la personita esta que está acá al costado, corre posta. O sea, te lleva al ala hasta que, bueno, ya no alcance más la velocidad y la tengan que soltar, ¿no? Pero corre, que me sorprendió bastante y está bastante bien hecho. Lo que sí, como sabrán, los planeadores tienen esta famosa lanita, que es para que el planeador vaya coordinado. Pero en este caso, o sea, tienen que acompañar con pedales y el timón, ¿no? Pero en mi joystick es muy difícil controlar pedales y timón a la vez. Así que probablemente la lanita no la tenga muy centrada. Pero creo que está como una ayuda automática, que ya lo hace solo. Pero bueno, nada, quería recalcar eso por si alguien me dice en los comentarios, che, pero no tener la lanita centrada y esto y aquello, ¿no? Pero bueno, es básicamente eso, porque se me hace muy complicado con el joystick que yo tengo. Más adelante, cuando me compre uno mejor, ahí probablemente sí lo tenga centrado y todo lo que quiera. Pero bueno, antes de empezar, tengo entendido, o sea, yo sé que los planeadores van con QFE, o sea que tiene que ser metro cero, más o menos algo así. Ahí está en cero. Y tenemos que cortar en 600 metros. Pero bueno, si se preguntan, si alguien, por las dudas, si a alguien le está pasando lo mismo que a mí, ¿cómo se hace para darle la señal al remolcador que quiere salir? Es muy fácil. La verdad que era una pelotudez, pero yo no lo sabía. Básicamente tenés que mover los pedales de izquierda a derecha. A ver, vamos a hacer un poco de zoom. Así ven el timón de cola. Y ahora, la chaboncita de acá a la izquierda empieza a dar la señal, ¿ven? Vamos a despegar con la cámara de afuera, así ven cómo corre. ¿Ves? Ahí empieza a correr. Ahora, cuando él suelte el ala, nosotros tenemos que intentar tener el ala nivelada, ¿no? Para que no se caiga y se clave en el suelo. Pero bueno, vamos a entrar en cabina. Vamos llamando al planeador de un poquito, a ver si despega. No, no quiere despegar. Vamos, vamos junto con el avión. Subimos tren de aterrizaje. Que no lo sé, si no lo creen, este planeador tiene tren de aterrizaje. No todos tienen, pero este sí. Lo que sí se me complica un montón con esta cámara porque el planeador, el remolcador, no lo veo casi. Entonces, como que tengo más, tengo que estar más abajo de él. O sea, no sé dónde está. Pero bueno, como tenemos un lago, largo. Como tenemos un largo trecho hasta los 600 metros, nada, voy a poner una cámara rápida hasta que lleguemos a esa altura y volvemos. ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, ya estamos de vuelta. Ya estamos pasando los 550 metros. Puntitos en los 600 metros. Cortamos. Y nos alejamos del avión. Yo tengo entendido que en realidad tenemos que alejarnos por izquierda y él por derecha. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Lo que sí, ahora buscamos compensar el planeador. Vamos a nivelarlo. Uh, estoy cayendo mucho. En teoría no tendría que caer. A ver, tenemos que buscar la velocidad óptima, que entiendo que son 90 kilómetros. Hay que fijarnos acá, en la flechita amarilla que indica. Por ende estoy haciéndolo muy mal, la verdad. Más o menos algo ahí, algo así. Ahí. ¡Wow! Uh, una térmica. Bueno, como les dije, la lenita no voy a tenerla tan centrada. Por los motivos que ya conté. Pero, me está gustando cómo está reaccionando el planeador. No sé cómo se buscará térmica acá, porque... En la vida real, tranquilamente, puedes buscar un montón de árboles. Y sabes que va a haber viento... O sea, aire caliente subiendo. Por ejemplo, si nos metemos acá arriba, habrá térmicas. Porque hay chapa, casa, techo de chapa y todo eso. Vean, acá hay térmica, parece. O sea, porque yo estoy subiendo mucho. Creo que porque estoy subiendo mucho. Pero bueno, tenemos el aeropuerto. El aeropuerto es el de allá, ¿no? La verdad que estoy medio perdido, ¿vale, papá? Bueno, igual, esto más que nada es un primer contacto. Para que ustedes vean más o menos cómo son los planeadores. Es cierto que cuando hago clic derecho, no me funciona el joystick. No sé por qué. O sea, no lo quiero hacer tan real. Porque tendría que estar muy concentrado. Y bueno, quiero comentar el video. Pero, además que nada, para que vean cómo son los planeadores. Los nuevos planeadores. La verdad que son bastante buenos. Me está gustando cómo están reaccionando. En tema física y todo eso. No sé cómo funcionarán las térmicas. No sé si es muy al azar. Por ejemplo, acá arriba. Acá arriba, con el sol que hay. Y con la temperatura que hacen buenos aire. Tendría que haber térmicas. O sea, una masa de aire caliente que sube para arriba. Si yo estoy diciendo algo que está mal. Por favor, si te lo corrigen en los comentarios. Se lo agradezco. Porque nos tendremos que ayudar entre todos. Y así entre todos aprendemos. Así que, si ustedes ven que yo digo algo que está mal. Déjenlo en los comentarios. Y bueno, y así yo aprendo. Y por si a alguien le pasa lo mismo, también aprende. Y así. Pero, bueno. Es que es difícil sentir la sensación si estoy subiendo por térmica. O si soy yo. Pero, me está gustando. Más o menos para que vean. Vamos mirando. Vamos a ir hacia el aeropuerto. Al club, perdón. Que está atrás. Pero, bueno. Como dije. Es como, más que nada para que ustedes vean. Como un repaso de planeador. La verdad que está muy bueno. Me está gustando. Y lo bueno de todo. Que hay dos clubes de planeadores argentinos. O sea. Se acordaron de nosotros. Y pusieron club de planeadores argentinos. Así que. Tremendo. Pero, bueno. No sé. Díganme ustedes qué opinan. A ver qué instrumento tenemos por acá. Bueno. El tren de aterrizaje, por ejemplo. Lo podemos bajar ahí. Como ven. Lo podemos subir. Flap. No sé si tenemos. Creo que no. No. Flap. No tenemos. Bueno. Quiero encontrar un térmico. Porque estoy subiendo. Y yo no estoy subiendo. Bueno. Entiendo que tenemos los speed. O sea. Los frenos de aire. Yo. ¿Con qué lo tengo activado? Con ningún motor. Lo tengo activado. Así que lo tengo que buscar. Este entiendo que es el compensador. A ver. Sí. Es el compensador. Este es el freno de aire. Me entiendo. Sí. El freno de aire. Esto no sé qué es. Ah. El tren de aterrizaje de besar. No. Ah. Mira. Dejó un humo. Tremendo. Eso no me lo sabía. ¿Y qué más tenemos? A ver. Para ir tocando. Esto. ¿Esto qué es? Ah. Lo mismo. Lo mismo. No. No. No es lo mismo. Pero hacer los dos. Si yo cierro eso nomás. ¿Qué pasa? Nada. No. No sé lo que es. Eso. Dijimos que es la rueda. Y bueno. Creo que no hay más nada. A ver. Voy a mirar un poco. Para que no me dé el sol. Así mostramos los instrumentos. De cabina. Bueno. Como ven. Ahí está el. El velocímetro. Que está en kilómetros. Ahora mismo estoy yendo a. 140 kilómetros. Entiendo. El bariómetro. El bariómetro. El altímetro. Perdón. El altímetro. Que estaríamos en metro. Estamos a unos 400 metros. Y bueno. El bariómetro. ¿No? Que es metro por segundo. Esto entiendo que es el GPS. Ahí está. Sierra Alfa. Zulu Charlie. Que sería. Zarate. Entiendo. Esto es. Debe ser las baterías. La biónica. Y todo eso. Y bueno. ¿Qué más podemos tocar esto? No podemos tocar nada. Bueno. Esto. Para mover el planeador. Obviamente. Esto es para soltar la soga. Que iría enganchado acá adelante. En ese agujerito que se ve ahí adelante. Bueno. Ahí iría la soga. Por si alguien no lo sabía. Y bueno. Nada más que decirles. Creo que ya hicimos un repaso bastante. Del planeador. Lo que hiciera. Vamos a intentar aterrizarlo. No me acuerdo en qué cabezara despegamos. Pero bueno. Vamos a hacer un poco lo salvaje. Y vamos a aterrizar en la que estoy viendo ahora mismo. El tema es que me tendría que configurar algún botón para el freno de aire. Porque va a ser complicado, che. A ver. Déjenme que me acomodo. Pero bueno. No sé qué dicen ustedes. A mí el planeador me está gustando. Bastante realista, la verdad. Voy a poner el freno de aire. Bueno. Como dije. La lanita no la voy a centrar. Pero como ven. Si yo hago virajes. Es como medio que se sincroniza. O sea. Medio que se coordina. Pero bueno. No sé. Bueno. Sacamos un poco de freno. No sé qué es la rueda. Estoy yendo muy rápido. Bueno. Ahora que nivela el ala. Que no se caiga el ala. Y esto frena solito. Bueno. Entiendo que frena solo. Listo. Aterrizados. No sé. Díganme ustedes qué opinan. Saqué todo el freno. Ah. No saqué todo el freno. No sé. Díganme ustedes qué opinan. Díganme si les gustó este pequeño resumen del planeador. Ahora igual. Antes de terminar el video. Voy a mostrarles cómo es el biplaza. Pero no lo voy a volar. Porque entiendo que va a ser básicamente lo mismo en el vuelo. Pero bueno. Le voy a mostrar un poco la cabina cómo es. Pero no sé. Dejen en los comentarios qué les parece estos planeadores. Qué les parece la nueva actualización. La verdad que a mí por ahora me está gustando. Trajo muchas cosas nuevas. Que necesitábamos esas cosas. Pero bueno. Pasamos con el otro planeador. Bueno. Antes de entrar al simulador. Voy a mostrarle cuál es el otro planeador. El otro planeador es este. Que no. Entiendo que el modelo es Delta Golf 1001 Eco Neo. Puede ser. La verdad que no estoy muy seguro. Pero bueno. Es este. Y bueno. Salimos otra vez de Zarate. Y cuando estemos adentro volvemos. Bueno. Estamos ya en el aeropuerto de Zarate. Con el Delta Golf Aviation Delta Golf 1001 Eco Neo. Muy largo la verdad el nombre. Pero bueno. Como ven. Este es el interior. Acá tenemos el micrófono. Lo que no sé. Si tengo indicaciones ATC acá. A ver. Déjenme comprobar. Sacamos el ATC. Anuncié rodaje. Pista libre. Una pista para despegar. Para más aseguración. No. Porque entiendo que cuando vos. Te liberás del remolcador. Vos siendo planeador. Cuando te liberás. Yo lo repetí. Pero bueno. Tienes que decirle. Libre. Entonces el remolcador entiende que. Ya sueltaste la soga. Y el remolcador se va para la derecha. Y vos te irías. Para la izquierda. O así es como me enseñaron a mí. La verdad que no sé. Pero. Parece que esta opción no está acá. Pero bueno. Creo que lo básico está. Lo que más importa. Como ven. Este es el. Planeo Arby Plaza. Acá me pasa un poco la cabecita. Pero es así. Todo blanco. Obviamente. Están todos asientos. Que entiendo que atrás. Es lo mismo. Atrás no. Sí. Atrás. O sea. Esto es. Eso es. Esos son los frenos de aire. Este es el compensador. Esto no es nada. Este es para soltar la soga. Que ahí la acabo de soltar creo. Sí la acabo de soltar. Pero bueno. Si lo hago. Seña. ¿Qué pasa? Ahí le hice la seña. ¿Ve? No. No pasa nada. Pero bueno. Ahí cerramos el freno. Entiendo que este no tiene para el tren de aterrizaje. Ah. Sí. Tiene acá. Ahí está el landing. Bueno. Lo subimos. Lo bajamos. Ahora no hace nada porque estamos en tierra. Mira. Tenemos un testeo de fuego. Que funciona. Bueno. Como lo paro ahora. Ahí está. Eh. Bueno. Acá tenemos el GPS que también teníamos en el otro espleñador. Pero más chiquitito. Como lo podemos alejar. Y ahí tenemos todos los transportos. Eh. Estos botones. No sé para qué servirán. O sea. Bueno. Para ir modificando un poco. Mor. Bueno. Que tenemos las radios. Bueno. Tenemos varias funciones. Pero bueno. Ustedes. Ya lo irán probando. Eh. Yo simplemente estoy haciendo como un breve repaso. Porque esto fue lo pendiente que nos quedó. Del video ese que mostré el update. Eh. Pero bueno. Creo que ya estaríamos. Creo que lo vamos a dejar hasta acá. Como ven acá están los relojes. El altímetro. Y variómetro. Velocímetro. Y otro variómetro. Pero digital. Eh. Bueno. Las landing. Esto no sé lo que es exactamente. Mmm. Flare. No sé. Si alguien sabe qué es esto. Me lo puede dejar en los comentarios. Por favor. Bueno. Es que ha estado para hacer cortear las radios. Eh. Y bueno. Creo que nada más que decir. De este planeador. Eh. Quiero ver un poco. Qué cámaras tiene. A ver. Eh. No. Acá adentro. Pero. Piloto. Primer plano. Aterrizaje. Copiloto. Ahí está. Copiloto. ¿Qué tenemos el de copiloto? Que bueno. El copiloto está todo apagado. Parece. Ahí prendemos uno. No sé cómo se prendería esta pantalla. Bueno. Bueno. Mucho ruido. Mucho ruido. La pagamos. La pagamos. Pero bueno. Así se vería de atrás. Bastante. Bien. La verdad que se ve. Bastante detallado todo. Me gusta. Ahí tenemos. El modelo del planeador. Pero bueno. Qué más decirle. Creo que ya estaríamos. Completos ya con el repaso que hice en los dos planeadores. La física. La verdad que me gustaron bastante. Así que les recomiendo mucho que lo prueben. Pero bueno. Creo que vamos a dejar el video de hoy hasta acá. Bueno gente. Llegamos al final del video. Como dije anteriormente. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por pasarse por mi canal. El canal de todos nosotros. Fue una review bastante breve. Pero creo que mostré lo interesante. Lo que creo que uno quiere ver en una review. Pero si quieren ver más videos de planeadores. Simplemente me lo dejo en los comentarios. O le dan like al video. Que eso también. Me están indicando que les gusta este tipo de contenido. Pero bueno. No sé. A mí me gustó. Me gustó los planeadores. Las físicas. Estaría bueno que agreguen más modelos de planeadores. Pero creo que para empezar están bastante bien. Igual creo que tengo. O sea. Tengo entendido que hay para comprar. Pero bueno. Así que nada gente. Hasta acá el video de hoy. Ya saben. Que con un like y una suscripción. Me ayudan un montón. Si no les gustó el video. Le pueden dejar mi like. No pasa nada. Pero bueno. Nos vemos mañana con un próximo video gente. Chau chau.